ya quedó la casa ahora si nos van a entregar el último pago hemos vuelto a estas casas que ya tiene como dos semanas que las terminamos pero hoy vamos a pintar las puertas el color de las puertas van a ser negro tricor black de ser williams y para estas puertas que van a ser negras les propongo o les aconsejo ponerle una pintura buena porque probablemente la podemos pintar con super paint o con otro tipo de pintura que sea para el exterior pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar la pintura yuretan de ser williams y la vamos a utilizar porque les va a pegar mucho el sol miren ahí está el sol y les va a pegar muy de lleno todo el tiempo entonces con esa pintura las podemos proteger las puertas y vamos a evitar de que se esté despegando con el tiempo a estas puertas no les vamos a poner primer así como están ya vienen listas para pintarse por lo regular yo no he visto que le pongan primer a estas puertas que son nuevas probablemente si le estás haciendo un repinte sí pero como están así así la vamos a pintar también esta vez de negro miren esta vez de negro estamos a pintarla rapidito mi hermano las va a preparar ahorita vamos a quedar un poco le vamos a poner un plástico aquí amigos porque está muy blanco y no queremos que se nos arruine el trabajo quedó miren qué chévere quedó muy bonito me vieron bueno mi bro ya está ahí con las mantas vamos a poner mantas y todo y ya voy a preparar la maquinita saben con qué maquina vamos a pintar con una graco magnum x5 que yo pienso que esa máquina ya recuperó lo que costó y hasta ya nos está dando muchas ganancias qué bonito trabajo hicimos quedó muy bien miren quiero quiero que vean esta pintura que es súper negra y esta emerald una de las pinturas más resistentes y también es muy cara les quiero contar que yo pagaba antes como 68 dólares en realidad el precio está como en noventa y tantos el precio regular para los homeowners o para los dueños de casa están en noventa y tantos yo le digo la compra 66 pero no hace mucho como ya tenemos tiempo comprando en williams y ya tenemos compañía y todo nos la dejaron hasta 55 dólares el galón es una barbaridad la verdad y eso pasa cuando ya tienes compañía ya conoces un poquito a los representantes y eso 55 dólares increíble pero estamos bien contentos ahorita pasamos ya hemos comprado varios galones de estos y antes pasaba pagamos 66 68 pero ahorita pasamos y nos dieron a 55 ya son como unos 34 galones que hemos comprado para las puertas principales de 55 dólares y estoy muy contento por eso que ese es el color bien pues yo les digo que hay que poner un buen color porque sólo va a estar allí pero ya estamos a punto de esprayar ya está todo cubierto nada más lo estamos acogiendo un poquito y miren se metió el sol hay que aprovechar ahorita para que no le pegue de lleno el calor vamos a utilizar el tip 412 para poner alguna capa de pintura y ya después que se aplique la pintura vamos a abrir la puerta para que se se que en horizontal ahí quedó la puerta amigos ahora hay que levantarla para que se que en horizontal y luego ahí quedó miren así se ve la puerta como pueden ver quedó muy bonita muy chévere miren qué bonito entonces amigos aquí te vamos a tener que retocar esta parte de aquí porque no estaba el empaque es empaque sirve para que no entre el frío y tampoco para que no salga el calor de la casa entonces vamos a tachar ahorita y todo donde no se pintó porque pues estaba cerrada y hay que pensar que esta puerta también se va a abrir y se va a ver todo esto que vamos a tacharlo ahorita listo 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 rápido fácil vámonos hay que dar unas puertas amigos ya va quedando esta casa nada más faltan unos poquitos detalles aquí van a poner sus árboles también fuera todo está listo bien lo hicimos muy rápido en realidad esto se hace muy rápido bien no nos tardamos creo que como tres horas creo más o menos de pintar puertas y pintar todo el trim y ahí está esto le llamo felicidad ya quedó la casa ahora sí nos van a entregar el último pago y ya se acabó saludos amigos espero que estén bien así lo hicimos estas pequeñas puertas pintamos toda la casa como ustedes saben sin dejar caer ni una gota de pintura saludos